Hola, sean todos bienvenidos mis amigos de Cocinao. Hoy vamos a traerle una receta, que diría yo, para chuparse los dedos. Papas gratinadas, aquí en Cocinao. Comencemos. Voy a utilizar unas 5 papas más o menos medianas, unas papas más o menos medianas, para hacer esta receta. Voy a pelarlas, le voy a quitar la cáscara y la voy a cortar en rodajas. Vamos a cortar la papa, como les dije, en rodajas. Y unas rodajas no tan finas, no tan gruesas. Aproximadamente, miren el espesor. Ok. Una vez tengamos todas las papas, vamos a ponerlas en una olla con agua caliente. Vamos a agregar una cucharadita de sal. Aquí la dejaremos 7 minutos. Miren, pusimos las papas prácticamente cuando ya el agua comenzaba a hervir. Pasados 7 minutos, voy a escurrir. Y le voy a pasar agua fría. Esto es para detener la cocción de las papas. Porque después, lo que van a hacer es desbaratarse. Siguiente a esto, lo que voy a hacer es esto. Tengo por aquí 2 cucharadas de mantequilla. Que las voy a agregar en esta ollita. A un fuego medio. A un fuego medio, no a un fuego tan alto. Porque no queremos que se queme la mantequilla. Listo. Voy a esperar que esta mantequilla derrita un poco. Una vez tengamos la mantequilla así. Vamos a agregarle harina. Tengo harina de trigo que la voy a estar agregando poco a poco. Moviéndola. Unas 3 cucharadas de harina. La vamos agregando de a poco y la vamos moviendo. Así. Ya cuando todo esté bien mezclado. Miren que tenemos algo sin grumos aquí. Voy a agregar. Una taza de leche evaporada. Sigo mezclando. Una taza de leche entera. Esa leche normal. Agregaré una cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Y voy a seguir batiendo un poquito. Cuando todo esté integrado. Le toca el turno. A los quesos. Bueno. Aquí es que vamos a poner. Nuestras papas. Tengo por aquí mantequilla derretida. Una cucharadita derretida. Pero ya fría. Voy a poner un poco en el fondo. Y voy a poner mis papas. Voy a usar las manos. Miren la paso por aquí. La pueden poner. Así. Todo el fondo. La untan. Vamos a poner todas nuestras papitas por aquí. A esto le vamos a agregar una pizca de pimientas. Entonces. Miren. En este momento voy a apagar el fuego. Apaga el fuego. Voy a agregar una taza de queso parmesano. Parmesano. Que lo voy a ligar aquí. Si no tienen parmesano. Pueden ligar con mozzarella. Puede ser. Y una taza de queso. Y media taza de queso cheddar. Media taza de queso parmesano. Y media taza de queso cheddar. Pueden utilizar otro tipo de queso. De esos que. Que derritan. Ya puse aquí. Apague el fuego. Y vamos a incorporar en nuestras papas. Vamos a poner. Todo el contenido aquí ahora. Y esto va para el horno. Horno a 425 grados. Durante 7 minutos. Ay señores. 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 Miren esto. Miren esto. Señores. Yo no le voy a decir nada. No le voy a decir nada. Miren como quedó esto. 10 minutos. Lo dejé. 425 grados. En el horno. Luego de esto. Y esto lo vamos a disfrutar. Esto está. Espectacular. Estas papas gratinadas. Les van a acompañar muy bien. A un salmón. Que tengo. En este momento. Esa receta del salmón. También la pueden buscar en mi canal. Que ha sido. Subida. Recientemente. Hasta la próxima amigos. Adiós. 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 Gracias.